Exaltamos el gran nombre del Padre Por la belleza que hay en su nombre Exaltamos el gran nombre del Padre Por la belleza que hay en su nombre Alabad el nombre del Padre con el corazón Y toda la gloria demos a nuestro gran Padre Exaltemos el nombre de nuestro gran Padre Porque Él es nuestro Padre Exaltamos el gran nombre del Padre Por la belleza que hay en su nombre Exaltamos el gran nombre del Padre Por la belleza que hay en su nombre Alabad el nombre del Padre con el corazón Y toda la gloria demos a nuestro gran Padre Exaltemos el nombre del Padre Porque Él es nuestro Padre Porque Él es nuestro Padre Porque Él es nuestro Padre Por la belleza que hay en su nombre